Este cuello, este cuello, eso es, eso es, eso es, hombrito, 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 cadera, cadera, eso es, y atención, ejercicio, todo el mundo ejercicio, vamos, paso, uno, dos, uno, dos, paso, doble, paso, doble, uno, tres, dos, cuatro, tres, dos, cuatro. Sudores me cuestan sudores, cantarte caí, cantarte, y aquí me tiene otrañito después de casarme, en plena forma loquito por piropearme, que no sé, que no sé sin caja y bombón, como expresarme, me falta aire, me falta aire, por el color, y hasta aquí el cirigotero, de la tacita, para cantarte, para cantarte, para este paso doble, no hay quien me canse, hay quien me canse, no hay quien me rinda, aunque me cuesta, me cuesta la vida, si tanto calvario, tengo que aguantar, si es un sacrificio, cantarte, por carnavales, caí de mis amores, sudores, bendito, sudores. ¡Gracias!